Si se enferman, digamos, se van a estar enfermando como todos nosotros, como si nos diera influenza, pero no se prevé que haya ningún problema. En general, las poblaciones jóvenes, esto lo aprendió el mundo entero, nosotros tenemos datos muy robustos en México del seguimiento que hicimos durante la epidemia y son prácticamente idénticos a los que hay en otras partes del mundo. Las personas jóvenes tienen un riesgo muy, muy bajo, estamos hablando de dos órdenes de magnitud, casi tres órdenes, mil veces más bajo el riesgo de complicarse comparado con personas adultas. Muchas gracias, doctor. Bueno, presidente, ya en una segunda pregunta para usted. Bueno, recientemente la Unión de Osarios de Hermosillo propuso que la energía eléctrica sea considerada un derecho humano y se eleve a un rango constitucional, porque ellos dicen que el subsidio, de todas maneras, a pesar del subsidio que hay en Sonora, quedan muchas familias que no pueden pagar los recibos, bueno, sí se conoce de muchas familias que incluso se aguantan el calor con abanico nada más y estamos hablando de más de 40 grados, 45 hasta 50 grados en Sonora. ¿Qué opina de esto? ¿Cree que pudiera ser posible? Sí, hay que seguir rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, porque los tecnócratas corruptos, ofrezco disculpas por hablar de ellos, pero no nacimos ayer. O la vida pública no comenzó hace cuatro años y medio. Durante el periodo neoliberal el propósito era destruir a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, porque los que tenían tomado el gobierno, secuestrado el gobierno… … que en su momento hiciera la Organización Mundial de la Salud para uso de todos los estados miembros de la organización, desde luego incluido México. El plan considera múltiples aspectos de la realidad que socialmente vivimos con el COVID y de lo que se anticipa podría seguir ocurriendo con esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Como hemos comentado en innumerables ocasiones, la predicción más creíble, más rigurosa que existe sobre COVID en el mundo es que esta enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 va a permanecer en la humanidad como una de más de 450 infecciones respiratorias causadas por virus que tienen una gran capacidad de propagación. Este fenómeno ya se conoció con la influenza en muchos siglos y de manera más clara a partir de la famosísima y muy lamentable pandemia de influenza que ocurrió entre 1918 y 1921. Esa pandemia también duró un periodo prolongado, igual que lo fue COVID. Una vez que terminó esa pandemia, en ese caso estamos hablando de la influenza, pero es el referente más directo, el virus de influenza o los múltiples tipos y subtipos del virus influenza han permanecido en la humanidad de cuando en cuando hay nuevos tipos y subtipos que pueden dar nuevas pandemias, pero en general se mantiene como un fenómeno estacional, un fenómeno que aumenta en la temporada de frío, disminuye en la temporada de calor en todo el mundo. Lo mismo es muy probable que va a pasar con COVID-19. El plan tiene una serie de consideraciones que van desde el aprovechar las lecciones aprendidas y las capacidades desarrolladas durante la pandemia de COVID. En el caso mexicano, como lo dijimos aquí en esta misma tribuna hace unos meses, hay un elemento muy sobresaliente que es la capacidad de reconversión hospitalaria y adaptación de un sistema de salud que era muy precario, muy devastado, como se ha comentado en múltiples ocasiones, por lo que nos heredaron en sexenios anteriores. Y México tuvo la reconversión hospitalaria más grande que pudiera haber en el mundo. Llegamos a tener una habilitación de hasta 74 mil camas durante el pico de la segunda ola. El Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí está su director, es la institución con la mayor experiencia en esa capacidad. Entonces, tenemos un modelo de reconversión para la adaptación. Desde luego estamos modificando el sistema de vigilancia epidemiológica. Hay elementos interesantes. El modelo sentinela de vigilancia epidemiológica, la Organización Mundial de la Salud lo retoma ahora y lo recomienda. Lo enfatizo porque hubo críticas en los medios de comunicación corporativos a un modelo que México usó exitosamente junto con otras 11 elementos de información y hoy, de manera interesante, la OMS lo recomienda para todo el mundo. Otras recomendaciones que hizo la OMS y están contempladas en el plan COVID de largo plazo, incluyen el abstenerse de hacer medidas restrictivas en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas que pudieran interferir con el tránsito de personas o el tránsito de bienes. Eso también es un precepto que está en el Reglamento Sanitario Internacional vigente y es algo que México sostuvo de manera muy enfática y donde también la prensa corporativa quiso levantar críticas. Hoy la OMS recomienda hacer exactamente lo que hizo México. En fin, hay muchas cosas. Respecto a vacunas, desde luego hemos analizado con mucho cuidado el contexto de las recomendaciones de OMS. Quiero destacar dos elementos porque también en México los mantuvimos muy cuidados y también recibimos críticas de la prensa corporativa. Lo primero es que las vacunas contra COVID-19 de composición original, las que fueron formuladas al inicio de la epidemia, siguen siendo efectivas y la OMS no hace una recomendación de privilegiar algún tipo específico de vacunas, sino considera que las vacunas originalmente creadas siguen siendo efectivas. Y, en cambio, la OMS no enfatiza que deban usarse algunas formulaciones que se llaman vivalentes porque tienen los contenidos de cepas o variantes del virus que son más recientes. Empresas que han fabricado esto, como es Pfizer y Moderna, han querido permear esta idea como si fuera una recomendación científica y no lo que es una aspiración comercial de vender su producto. Entonces, no hay ninguna recomendación en el sentido de usar esto. Finalmente, respecto a los grupos de edad para el uso de la vacuna, igualmente la Organización Mundial de la Salud ha hecho una cuidadosa recomendación sobre cuáles son estos grupos poblacionales. Son prácticamente los mismos que se recomiendan para la vacunación contra influenza. Personas adultas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, ciertas enfermedades crónicas, enfermedad cardíaca y pulmonar crónicas, diabetes, obesidad extrema, inmunosupresión de distintas causas, cáncer, etcétera. Mujeres embarazadas. Siempre voy a enfatizar, mujeres embarazadas también se recomienda vacunar. Y en cambio, los grupos de edad más jóvenes, en particular niñas y niños o adolescentes, no se les recomienda vacunar, por lo que se observó durante la pandemia de que son un segmento de la población de muy bajo riesgo de complicaciones. Finalmente, recuerdo a la población, recuerdo a todos quienes nos escuchan, que las vacunas COVID no protegen contra la infección, no protegen contra la enfermedad. Lo que protegen es contra la forma grave de la enfermedad. Es decir, la probabilidad de terminar en el hospital o de fallecer por las complicaciones de COVID. Por eso se trata de una vacunación de orientación selectiva en términos de las poblaciones en riesgo y se vacuna a quienes tienen el mayor riesgo. ¿Pero el sector de la población COVID con la parte más alta? Las vacunas que usaremos en su momento las estamos definiendo de acuerdo a un esquema de proveeduría posible, siguiendo estos principios de la recomendación de OMS y teniendo en todo cuidado que la evidencia científica sobre la utilidad poblacional de la vacuna sea lo que nos rija. Doctor, ¿será a partir de octubre? ¿A partir de octubre empezará? Efectivamente, tenemos preferencia de iniciar esta vacunación en octubre, entre otras razones, para aprovechar la logística de la vacunación contra influenza. En México se usa la vacuna contra influenza desde el 2007 como un programa público gratuito, totalmente dirigido a las poblaciones de riesgo, como son las mismas. Entonces, el esquema operativo va a ser conjunto, vacunas contra influenza y vacunas contra COVID. ¿El grupo de edad de cinco a 17 años entonces queda fuera de la vacunación? Así es, de momento no se ha recomendado que este grupo necesite ser vacunado, sino las personas adultas mayores y las personas con las enfermedades crónicas que ya mencioné. ¿Para cuándo se va a dar los números tradicionales? Está pendiente la reunión. Bueno, ya se está saltando la fila, pero terminemos con esto. Por favor. Muchas, muchas gracias. Con mucho gusto. Aquí ya es otro cambio de tema. La reunión que usted pidió y que instruyó el presidente, con mucho gusto la vamos a tener. Estamos organizando a distintas personas expertas en el campo. Lo que queremos es que sea productiva. Hay empresas con interés comercial, como la suya, que han ido promoviendo la idea de tener registros sanitarios para productos potencialmente medicinales. Nada tiene que ver o poco tiene que ver con la medicina tradicional indígena, pero dado el interés que usted ha tenido, nos parece saludable tener una conversación al respecto. La salud también recomienda que se integre el sistema público de salud a la medicina tradicional. Así es. Ahí tenemos expertos. ¿Cuál es mi empresa? Y si usted sabe cuál es mi empresa, quiero que la diga en este momento. Desde luego que tenemos expertos, entre otros, nuestro muy querido y respetado titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, nos está ayudando a identificar a las personas más compenetradas con la medicina tradicional e indígena, que justo es lo que se recomienda tener. ¿Alguna cosa más, Shaila? Ya por el momento. Ah, bueno, si se va a descartar entonces a este grupo de edad de 5, 17 años, ¿no se prevé entonces complicaciones para ellos si se enferman, digamos, se van a estar enfermando como todos nosotros, como si nos diera influenza, pero no se prevé que haya ningún problema? En general, las poblaciones jóvenes, esto lo aprendió el mundo entero, nosotros tenemos datos muy robustos en México.